Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Conectados con el Valle, el programa institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy nuevamente en nuestra sección Gobierno 360 para hablar de un tema que nos importa a todos y es el de paz territorial. ¿Cómo se está trabajando desde el gobierno departamental en la paz territorial? Pues eso nos lo va a contar el día de hoy el doctor Orlando Riascos, quien es el secretario de Paz Territorial y Reconciliación. Bienvenidos a esto que se llama Gobierno 360. Doctor Orlando Riascos, buenas tardes, bienvenido a Gobierno 360. Cuéntenos inicialmente cuál es la labor que realiza la Secretaría de Paz y Reconciliación. Buenas tardes, Yolima. Cordial saludo a usted, a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. La Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca trabaja fundamentalmente el tema de la política víctima del conflicto armado. Es un gran rubro que es gigantesco y es el más importante que desarrolló la Secretaría. Luego tiene que ver con el tema de reincorporación, la población que firmó acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, la guerrilla de las FARC y otras personas que son a nivel colectivo y a nivel individual. La otra parte que desarrollamos tiene que ver con el Consejo Departamental de Paz, la implementación del Consejo Departamental de Paz y todo el tema de articulación de la política de derechos humanos y reconciliación. Eso lo hacemos directamente con la Secretaría de Convenciones y Seguridad Ciudadana. Y nosotros, por supuesto, el tema de víctimas lo hacemos transversalmente con todas las dependencias del Gobierno Parlamentar, porque no solamente en términos de paz o víctimas es lo que hace la Secretaría, es lo que hace todo el gobierno, porque es una política transversal y así está contemplado en el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca, Valle del Cauca Invencible. Yo le quiero hacer una pregunta inicial y es, ¿de pronto hay un cálculo, doctor Orlando Riascos, de cuántas víctimas hay en el Valle del Cauca del conflicto armado? Sí, por supuesto, la información es del orden de la unidad de víctimas, que es la entidad del orden regional que opera acá. En el Valle del Cauca, 585 mil víctimas del conflicto armado a este periodo que teníamos de junio, que es la cifra que hay, la última, y representa el 12% de la población vallecaucana, que ha ido creciendo. Ha ido creciendo porque el tema de los desplazados, anteriormente se llamaban desplazados, pero luego son víctimas del conflicto armado, proviene fundamentalmente del conflicto que se da en la costa pacífica, en Nariño, en el Cauca, en el Chocó, en Buenaventura, y se desplazan hacia el Valle del Cauca. Entonces tenemos que ha ido aumentando porque el conflicto ha escalado en esos territorios. Hablamos entonces de 585 mil víctimas del conflicto armado para dentro del Cauca, ubicados fundamentalmente en Buenaventura y en Cali, donde están el 90% de esas víctimas del conflicto armado. Pero esas son víctimas reconocidas, eso no excluye que haya personas que sean víctimas de violencia, pero pues que no hagan parte en estos momentos del sistema, es porque no han hecho todos los procesos de reconocimiento. Correcto, están en el registro único víctimas del conflicto armado, o sea que ya han dado una declaración, han ido a la personería, a la defensoría del pueblo y han dado una declaración, e igualmente la UARIP, que es la Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, los ha declarado víctimas, hacen parte del registro único víctimas. Hay otras personas que están en ese proceso o no han hecho la declaración, no les interesa, hay un subregistro importante allí, pero digamos es una cifra muy aproximada porque a la gente le interesa hacer parte de su único víctima porque obtiene los beneficios, si no está en el registro único víctima, no tiene la ayuda humanitaria, no tiene la indemnización, no tiene la reparación integral, entonces por lo tanto digamos que la mayoría está en ese registro. Bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno departamental, doctor Orlando Riascos, por esa población que representa el 12% del total de los Vallecaucanos? Yo diría, y eso hay que agradecerlo a la gobernadora Clara Lourdes, Roldán González, que ha sido la política más importante que hemos desarrollado en la Secretaría. Durante cuatro años consecutivos el departamento ha tenido la calificación ejemplar en el cumplimiento a la política víctima del conflicto armado, en temas de asistencia, de atención, de reparación, de reparación integral a la víctima del conflicto armado. Y hemos obtenido ese puntaje con el 90% en el departamento de Leucauca durante los cuatro años consecutivos. Esa es una gestión de la gobernadora y de todo su equipo de gobierno, porque la política de víctimas, como les dije ahora, compete a todo lo que registramos en el departamento, las diferentes secretarías. En el tema de víctimas hay 114 actividades que hacen el plan de desarrollo que competen las víctimas del conflicto armado. 14 entidades que le aportan a la Secretaría. Entonces hemos tenido la calificación ejemplar. Lo otro, hay un plan de atención territorial que se llama el PAP, donde en el primer año, en el 2020, la inversión del departamento fue de 25 mil millones de pesos. En el siguiente año, en el 2022, fue de 90 mil millones de pesos. Y este año esperamos que sea mucho mayor, o sea, hemos incrementado la inversión del departamento. O sea, hay una atención importante a la víctima del conflicto armado. El gobierno departamental, la gobernadora Clara Lourdes Roldán y su equipo de gobierno le han cumplido a las víctimas del conflicto armado, porque hay recursos para educación, para salud, para ingresos. Es muy importante lo que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Económico, que ha logrado invertir en recursos económicos para la víctima del conflicto armado. O sea, tenemos caracterización de la víctima del conflicto armado, ayuda humanitaria, proyectos productivos, el protocolo de participación de la víctima del conflicto armado. En el cuatrenio anterior, empezamos con 80 millones de pesos para el protocolo de participación, que es donde hacen los plenarios, las reuniones con las víctimas. Y este año, el presupuesto va a ser de 300 millones de pesos. O sea, que ha habido inversión de parte del gobierno departamental, ha habido atención a las víctimas del conflicto armado. Y eso, que es un tema que es de competencia del gobierno nacional, porque está arreglado por la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. También en restitución de tierras ha habido procesos importantes. Hemos logrado recuperar 75 mil hectáreas para entregarla a nivel individual y a nivel colectivo a comunidades afrodescendientes y a comunidades indígenas. O sea, que digamos que el valle le ha cumplido a la víctima del conflicto armado y tendrá que seguirle cumpliendo. Lo que esperamos nosotros, como Secretaría de Paz, es que no haya más víctimas. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el conflicto armado, que disminuye el conflicto armado y podamos reparar a las que hoy están, porque a nivel nacional hablamos de 8 millones de víctimas, de las cuales 585 mil están en el Valle del Cauca. Así es, doctor Orlando Riascos, y por eso la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ha sido muy enfática en que se hable de paz total, pero una paz total en la cual los grupos al margen de la ley que están participando se comprometan en el respeto a los ciudadanos, que es lo más importante. Doctor Orlando Riascos, hablemos sobre iniciativas importantes dirigidas a víctimas. Por ejemplo, Valle y en víctimas, y hay en agricultura, porque además la vocación de la mayoría de la población víctima es muy del campo, entonces en agricultura también se han dado procesos muy valiosos para apoyarlos a ellos. Sí, Valle y en víctimas ha sido un proyecto muy importante. La inversión ha sido de 2.500 millones de pesos en dos procesos, donde inicialmente beneficiamos a 62 familias víctimas del conflicto armado y luego a 122. En total se han hablado de 184 familias, pero, perdón, personas, pero eso involucra a sus familias. Ha sido una inversión muy importante porque es generación de ingresos. Lo que hoy las víctimas requieren es tener un negocio, tener un ingreso para su familia y ahí se ha resuelto con ellos. Igualmente la Secretaría de Cultura nos ha ayudado en esos procesos de restitución de tierras que le damos ahora, que no solamente regalen la tierra, como lo hace la entidad nacional, sino que también tengan un proyecto productivo. Eso lo hemos logrado con aportes de la Secretaría de Cultura y aportes propios de la Secretaría de Paz porque hemos integrado a ellos en el campo, le hemos entregado esos recursos. Entonces hay una inversión muy importante. Creo que ese es el logro más importante, lograr generar negocios y proyectos productivos para la comunidad víctima del conflicto armado. Usted que es un experto en temas de paz, me corrige si me equivoco, pero la paz se hace cuando logramos que todas las partes se pongan de acuerdo, ¿cierto? En este caso también nosotros tenemos que trabajar con los reincorporados, pues antes se les llamaba excombatientes, ahora se les dice reincorporados. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo con ellos? Porque a ellos también hay que ofrecerles unas oportunidades para que no regresen a esa antigua vida que tenían. Sí, primero la paz es una estrategia, que es dialogar, que es negociar, que es hacer concesiones, porque el conflicto armado en el país lleva muchos años, muchos años, y hemos vivido en guerras permanentes, si lo vamos allá, digamos el inicio del conflicto del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, todo lo que significó el enfrentamiento entre liberales y conservadores, 350 mil muertos en el país, luego vienen las guerrillas, los paramilitares y todo eso ha sido un conflicto y la estrategia de la negociación es una parte. Por supuesto tiene que estar el principio de seguridad, la fuerza pública tiene que tener presencia en todo el territorio. Si no demostramos como Estado que somos capaces de derrotar a esas guerrillas, pues van a seguir en la guerra y hoy eso lo tiene que demostrar, pero también una estrategia de la paz total significa la negociación. Y ha habido acuerdos importantes, el acuerdo que se hizo con el M-19 en el 90 y esas guerrillas que se movilizaron, los acuerdos que se hicieron hace seis años con la guerrilla de la FARC por la vía del diálogo y hoy ojalá resulte el proceso con el ELN y con las otras iniciativas que hay, porque esa es una iniciativa y una propuesta. En el Valle del Cauca hay una excelente política de reincorporación que también lo ha liderado la señora gobernadora del Valle del Cauca, porque aquí no hubo presencia de la FARC, digamos como un campamento en los acuerdos, pero al Valle del Cauca han llegado 500 exguerrilleros con sus respectivas familias y los hemos atendido en un proyecto de integración comunitaria, de reconciliación, donde están con las víctimas del conflicto armado, donde están con campesinos y ahí ha habido proyectos productivos para ellos. Igualmente, también por Valleín y por desarrollo económico se han logrado recursos este año de mil millones de pesos para ayudar a sus proyectos productivos. Usted lo decía, si no hay ingresos la gente puede volver a la guerra. Entonces también la atención psicosocial, apoyo a proyectos productivos. Tenemos un comité territorial de reincorporación donde trabaja el gobierno nacional, la academia, los alcaldes, el gobierno departamental y allí los atendemos y ha venido desarrollando. Esa fue también una iniciativa que generó la señora gobernadora doctora Clara Lourdes González porque le dio vía jurídica a los reincorporados y los atendemos integralmente. Yo creo que también es un logro muy importante ese gobierno. ¿Cuál es el trabajo que se realiza desde el Consejo Departamental de Paz? El Consejo Departamental de Paz, digamos, parte de los acuerdos de paz, el decreto 885 a nivel nacional. Nosotros como gobierno establecimos una ordenanza a este gobierno para adecuarla a ese sistema nacional y tenemos toda una articulación con la sociedad civil. Es importantísimo que dentro de los acuerdos de paz está el tema de la participación política. Entonces ahí están los reincorporados, están las víctimas del conflicto armado, están los sindicatos, los defensores de derechos humanos, está la iglesia, están los empresarios, está la sociedad civil y está el gobierno. Interlocutamos para mirar, digamos, todo ese tema de derechos humanos, todo el tema de la violencia contra los líderes sociales, contra las personas que han sido afectadas por el conflicto, los escenarios de guerra que es el departamento y ahí se tramita ese tema. Es un tema, digamos, complicado porque la gente espera respuestas inmediatas, pero hay que establecer un diálogo, hay que establecer una respuesta a las comunidades y ahí interactuamos y actúamos. El Consejo Departamental de Paz es un instrumento muy importante para dialogar con la sociedad civil, para hablar con la comunidad, para mirar la presencia del gobierno nacional. La mayoría de estos procesos, víctimas, reincorporados, derechos humanos, tienen que ver con la iniciativa nacional. Hay entidades creadas para ellos, la Unidad de Víctimas, la Agencia Nacional de Reincorporación y con ellos interactuamos. Y también la academia, porque hacemos cosas muy importantes como temas de memoria histórica, temas de reconciliación. Entonces, ese instrumento del Consejo Departamental de Paz ha sido muy importante y se siona cuatro veces al año. La señora gobernadora siempre lo ha presidido, estaba atento de sus procesos. Y el último lo hicimos con el gobernador encargado por la situación que tenía la gobernadora de Salud, pero el gobierno departamental ha estado atento allí. Participan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Paz y la Secretaría de Reconciliación y Convivencia. Ellos son los instrumentos importantes del gobierno departamental para atender a la población que tiene que ver con los diálogos de paz en el Valle del Cauca. Usted ha mencionado, doctor Orlando Riascos, y antes de finalizar nuestra emisión de hoy, un sector poblacional que también es muy importante en estos momentos y son los líderes sociales. En el caso del Valle del Cauca, nosotros, ¿cómo hemos estado como arropándolos a ellos dentro de esa labor que están realizando y que los convierte en objetivo de los violentos? Digamos que en el país, a nivel nacional, ha sido, digamos, muy terrible el asesinato de personas que firman acuerdos de paz. En el país son más de 350, en el Valle del Cauca no hemos tenido una cifra tan grande. Han sido 16, pero cualquier vida y cualquier violación de derecho humano, por supuesto, afecta nuestro proceso de paz en el departamento, nuestra convivencia. El tema de los líderes sociales también, indudablemente, no ha sido tan grave en el Valle del Cauca como es en el Catatumbo, como es en el Cauca, como es en Nariño, en Chocó, porque allá hay, digamos, escenarios de guerra. Pero aquí también tenemos escenarios de guerra y han asesinado a esas personas. Nosotros lo que hacemos es escucharlos, atenderlos y presentarles una ruta de protección, que lo hacemos con la Secretaría de Convención de Seguridad Ciudadana y una ruta para atenderlos, de tal manera que los derechos humanos se puedan atender, se puedan atender su clamor y también una ayuda, porque la Oficina de Derechos Humanos la hemos promocionado a la Secretaría de Paz y los hemos estado siempre con ellos, acompañándolos, por ejemplo, con la Universidad del Valle. La gobernadora firmó un acuerdo con los estudiantes de la Universidad del Valle, a raíz de la intervención que dio la policía, y hemos venido trabajando con ellos en todos los territorios donde hay sedes de la Universidad del Valle para garantizar los derechos humanos de los estudiantes, que ellos puedan participar, que puedan protestar, que puedan hacerlo pacíficamente, sin que se les interrumpa violentamente esa conciliación y esos procesos los hacemos desde el gobierno departamental. Pues le agradezco mucho al Secretario de Paz Territorial y Reconciliación, al doctor Orlando Riascos, por acompañarnos en esta emisión de Gobierno 360. Doctor Orlando Riascos, estamos finalizando el gobierno, ¿puede dar usted un parte positivo de cumplimos con la tarea que se nos asignó y a los vallecaucanos le dimos todo en materia de trabajo? Yo sí creo, porque nos hemos dedicado intensamente con todo el equipo departamental a atender a las víctimas del conflicto armado, a atender temas de paz, y la gobernadora le ha cumplido al Valle del Cauca. Ahí están las cifras de los recursos. Yo le decía ahora, el protocolo de participación se triplicó la inversión. En el tema del plan de acción territorial, también la inversión es grandísima de todas las dependencias. Entonces, le hemos cumplido a las víctimas del conflicto armado y la muestra es ello. A nivel nacional, hemos sido calificados como ejemplares durante cuatro años consecutivos. Ahí está la muestra y este año, por supuesto, el 90% de cumplimiento a las víctimas del conflicto armado, que es una cifra que a nivel nacional es de las primeras que tenemos en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca le ha cumplido a las víctimas y le ha cumplido a la paz en el departamento. Estamos finalizando este gobierno del Valle Invencible y por aquí, por gobierno 360, están pasando al tablero todos los secretarios, gerentes, directores de las diferentes dependencias del gobierno departamental para contarles a ustedes sobre esas iniciativas que se implementaron y que buscaron beneficiar a todos los vallecaucanos. Nos encontramos en otra emisión de Conectados con el Valle. Feliz tarde. Conectados con el Valle del Cauca.